Va a petardar un poco... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a... No sé cuánto queda de DLC, en verdad. Tiene que quedar muy poco... Pero... En caso de que lo terminemos... Vamos al de Ragnarok y a ver si cuela. Aló, coño, hola, cuánto tiempo sin verte por aquí, ¿qué tal todo? Aló, coño. Sí, soy Eivor y soy gente de Inglaterra, muchas gracias. No trabajaste a mí, ¿y tú? Pues, bueno. Así es. Ven conmigo. No me puedo quejar. Bien, supongo. ¿Qué tal, Guille? Guille, tú y yo hablamos una vez al año. Una vez al año no hace daño. ¿Qué tal la vida? La calidad del vino se debe a ellos. No son bestias de carne. Se sienten tan orgullosos de esas uvas como yo. No estoy aquí para admirar tu viñedo. No, pero esto es más que un viñedo. Es una visión de Francia. Una que no existe bajo el mandato de Carlos. Ah, has cosechado las uvas justo a tiempo, Golan. Tray bien. Tú nunca fallas. Ojo, ¿eh? Estas uvas producen el vino por el que es famoso mi viñedo. Admito que estas tierras son de una belleza singular. Márcate. Mejora muchas cosas y guiño, guiño, yo necesito un repre. Guiño, guiño. Ojo, guiño. Ojo, guiño. Ojo, guiño. Ojo. Ojo, guiño. Ahora las hachas son de Toca, hija de Sinric Eso debería ser motivo de celebración Pero temo que Toca sea otro diablo en cota de maña Toca ha aprendido mucho de Siegfried Parte de lo que ha aprendido es cómo no ser Ojalá tengas razón Pues ya te digo Las cosas por aquí han mejorado mucho Aunque parezca que todo está igual El cierre es contra Carlos el gordo Estoy aceptando la amarga verdad de hallar más honor y coraje en ti, Eivor Una invasora nórdica que en mi propio rey El honor no va ligado a un país o un credo Cierto Y parece que Ricarda también lo sabe Ella y ese bastardo Bernal son algo más que peones en el futuro de Francia Entregué a Bernal a Carlos para facilitarme una alianza Ya, bueno El chico apenas aguantó un día con ese traidor Antes de volver corriendo con Ricarda ¿Dónde está la reina? Se esconde en una taberna de Amiens Guardada por mis hombres Pero está tardando demasiado en enviar Noticias Iré a buscar a Ricarda Estoy obligada a devolverle la ayuda que me prestó No te preocupes Además Es mi amiga Ok Hay una cosa más Esta rebelión tendrá éxito Y cuando lo haga Mi camino al trono estará expedito Tu verdadera ambición He servido fielmente a Francia A Carlos Y a Dios Pero Carlos Se ha puesto en evidencia Tú quieres un rey franco que jamás marche contra Inglaterra Yo soy ese rey Si yo mato a Carlos Si matas a Carlos Por Francia No lo olvidaremos No Matar a Carlos con el fin de obtener seguridad para mi clan No es la clase de trato que vine a hacer Te había juzgado mal, Eibon Te opones a la mejor esperanza de tu pueblo Basta Ofreces promesas que no puedes cumplir Eudes Iré a la taberna de Amián En busca de Ricarda Bien Bon champ, Eibon Rezaré para que tengas éxito Donde mis hombres fallan Ok Vamos a ver Pues Lo que estaba diciendo En cuanto terminemos este juego Veremos que hacemos Porque Me han surgido como Muchos gastos Muy imprevistos Y Me quiero pegar un tiro Esto se va a complicar Si me ve alguien Pero bueno Ojo Very thank you No sé por qué no sonó Las Notificaciones De De suscripciones y tal Funcionan como quieren Tío Ahí está Gracias Muchas gracias Es verdad que encima Tú fuiste de los Primeros Suscriptores De pago Que tuve en el canal Si eres fundador Tú fuiste de los Suscriptores de pago De los primeros Que se empezaron De los primeros Es gracioso Porque creo Que eres De los únicos Fundadores Que me sigue Que sigue Para aquí ¿Sabes? Préstame tus ojos Una masacre Hay cuerpos tirados Estos hombres Debían ser los Guardias De la reina Sabernero ¿Qué ha ocurrido? Escóndete No sé si ya se ha ido El monstruo Hay mucha sangre Escóndete Tendré que buscar Por mi cuenta Bueno ya que estoy robo No sé si 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 Para que Te hagas La idea El gris Lleva Desde Desde Creo que Incluso Antes de Tener yo Una capturadora De cuando Hacian el Contenido Con un Litro Que sonaba Más o Menos Como Así ¿Sabes? Lo que quiero Venir Y ... Que yo en la época dije, buah, se me escucha de puta madre. A ver, es que han cambiado tantas cosas. ¿Sabes? Es que cada vez que vienes hago un vuelco completo a mi vida. La verdad. Lo que estaba haciendo aquí, más hombres de Eudes. Pero ahora mismo, concretamente, todo bien. Un pavo sin pierna. Ah, bueno, sí, también. O sea, ahora mismo, todo bien. De hecho... La última vez que estuviste aquí, no lo sé. ¿Vale? Esto ya es un meme del canal. Pero a este paso, la próxima vez que vengas aquí, celebramos los 10.000 suscriptores en YouTube. ¿Qué va? Al final no salió. Hay un monje muerto arriba. Y un pergamino en un idioma que no entiendo. Al final... Deben ser las escrituras escritas en latín. Totalmente, en iVoox. Siempre que van más. Sí, estuvieron aquí. El monje era su maestro. Procede de la iglesia de Amiens. La reina le dijo a Bernard que recurriera a los curas y monjas de allí si tenía problemas. Entonces investigaré la iglesia. Espero encontrar allí a la reina. Y... Al final no salió... Sí, 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 sí. O sea... Claro, porque... La cosa de la última vez que viniste... Escuchad, Amiens celebrará la gran victoria de reciclarlos sobre el caudillo pagano que llaman Sinkrit. Mostrad vuestra vida. Era que no... Que no funcionaba nada. Pero es que... Hemos cambiado. Ahora todo va bien. Todo. Dios de maldita. A tal punto de que... O sea, por ahora, todos los pagos que he hecho... En plan... Me los ha... Bueno, por todos los gastos que he tenido en general... Todos me los ha pagado YouTube. Twitch actualmente me la pela. Pero a niveles catastróficos. Rolio, aquí estáis... Mi gente. No, no pienso volver con mi padre. Le pasa algo muy malo. Calma, muchacho. Que no te voy a llevar con Carlos otra vez. Pero la otra... Esta es diferente. ¿Cómo has escapado? Me escabullí entre las obras de la muralla. Luego trepé. Y luego encontré a Ricarda en la taberna. Lo hice todo yo solo. ¿Dónde está Ricarda? ¿Dónde está la reina? Con el monstruo. Se marchó con él. ¿Te refieres a ese que mató a tantos en la taberna? Dijo que nos iba a llevar con padre para algo. Un examen. Yo... ¿Qué clase de examen? Lo llamó... Una prueba. Sí, eso dijo. Para todo el mes no. En la casa que tiene padre aquí... Pero para aleatoriamente... Un fin de semana... Pillarte un menú completo... Ve a tu casa delicie. Con cositas extras. Puedo ayudarte. Te da. ¿Qué? ¿Cosas? Pero para el mes no te da. No hay por qué hacer daño a mi padre. Es que a veces... Se ofusca demasiado. Tienes que ponerte a salvo, Bernard. El destino de Frankia depende de tu supervivencia. Te encomiendo la tarea de seguir el Sena, desapercibido y sin ayuda. Es una misión digna de un héroe. ¿Crees que podrás? Seguro que sí. Bien. Pues vete. Pero por el momento sí. Todo sale como parece que está saliendo. Sigue adelante y no mires atrás. Yo me ocupo de Ricardo. Au revoir, Eibor. Es muy posible que a finales de año sí que me dé bastante. Si sale más de una cosa, como creo que puede salir. Le tengo mucha fe. Si es que tengo que ir ahí para que voy a... Aló, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se abre. Quizá pueda pasar por encima de la zona deteriorada. Si. Eh, si, si. Justamente, que esto es lo gracioso. Porque yo me dije a mí mismo. Yo es que soy muy cabezota, tú lo sabes. Y de repente me dije voy a pagar con el poco dinero que me queda tres meses seguidos. Voy a mirar todo lo que está más o menos de... Más o menos de moda ahora. Y ver todo lo que está en el Game Pass. Y eso hice. Y eso se fue multiplicando. ¡Oh, no! Del palo. Para que... Estuve... No ganas coñas. Como... No sabría decirte cuántas tardes enteras mirando métricas. No, no, eh, eh, mi llave. Eh, si. Si, justamente... Por este tipo de cosas es por lo que yo... Necesito un repre. Porque yo me agobio muy rápido. No, de... Del... Cómo hice... Que el canal de YouTube tirase pa'lante. A base de... Eh... Querer pegarme un tiro. Una pena. Vale. 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 Si yo tengo paciencia... El... El problema... Mira. Vamos a hacer un... Vamos a hacer una... Una regla de tres rápida, ¿vale? Voy a mirar cuántos juegos hay en el Game Pass actualmente. A menos que de repente alguno diga... Yo lo sé. Entonces que lo diga por el chat rápido, ¿vale? Vale. 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 Tener en cuenta de que por cada uno de esos juegos, le dedicaba mínimo cinco minutos para ver la retención de audiencia, si se busca actualmente, cuándo se suele buscar, si se está mirando de que en los próximos meses salga el siguiente juego. De esa compañía, de esa saga, de ese no sé qué, de ese no sé cuál. Mira, pongo un ejemplo. Cuando lo hice, iba a salir... Eh... Ah, qué juego era. No me acuerdo. Pero está la saga entera en Game Pass, ¿vale? Está la saga entera en Game Pass. Y dije... Eh... Me va a pasar todos. Pero todos. Y el día de salida, también. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Eh... Por... Por simple... Algoritmo. ¿Sabes? El... La gente decía... Hostia, va a salir este juego. Voy a ver... Voy a ver los juegos anteriores, a ver cómo...